Buenas, buenas, ya estoy feliz porque estoy regresando a la pantalla y qué mejor comienzo o regreso que estar en Señora 03, la coyota, estoy feliz, estoy feliz, les va a gustar mucho mi personaje, es un personaje completamente diferente y aquí estamos viendo, aquí estamos viendo el capítulo, ustedes no se despeguen de su televisor por favor porque tienen que seguir viendo el capítulo y lo vamos a ver juntos, pero quiero que me manden todas sus preguntas, estoy feliz por el apoyo, todo el mundo me ha apoyado mucho con este nuevo episodio, es un nuevo personaje, es un reto para mí a nivel, a todo nivel, a nivel físico, a nivel actoral, es un personaje muy fuerte, viene con todo y lo más importante que tienen que saber es que nada es lo que parece, así que tienen que estar pendientes y no se pueden perder nada de Indira Cárdenas porque les va a dar muchas sorpresas en esta temporada. Pues aquí estoy viendo con ustedes el capítulo, ¿qué les parece? ¿qué es lo que más les gusta de la serie? Carolina es lo máximo, bueno, el güero por favor, el poligringo también es lo máximo, ¿qué otros personajes les gusta? ¿qué quieren saber de mi personaje? No se despeguen de la televisión, cuando termine el capítulo vamos a hacer un cortito así como de 10, 15 minutos para contestarle todas sus preguntas, ¿ok? A ver, ¿cuál es tu gran secreto? ¿mi secreto de qué? No tengo secreto. Desde San Miguel Allende, un beso, desde Guatemala, ahí me están felicitando por Indira, por el personaje, pues sí, estoy muy contenta con ese personaje, pasé estos dos años sin hacer telenovela esperando algo que me gustara mucho y pues no cometí, no creo que haya cometido un error aceptando esto porque creo que es lo más, lo mejor que pude hacer. Estoy muy, muy contenta. Gabi, aquí te están rebotando, Jalizar, la antigüense, ¿qué te decís? ¿por qué te decidiste hacer este personaje? Bueno, eso es lo que estaba diciendo, estuve dos años sin hacer telenovelas y me decidí porque me enamoró, porque me cautivó la historia, me gustó mucho la historia, me gustó mucho la historia del personaje porque tiene, digamos, una doble vida, una vida oculta, que tienen que estar pendientes, por eso no se pueden perder en un solo capítulo de Señora 03. Y pues es un personaje completamente diferente a lo que he hecho, tiene mucho carácter, de pronto llevo toda la vida siendo esas protagonistas buenas, bueno, Santa Diabla fue distinta, pero también es distinta a esta. Y este personaje no, no es mala, no es buena, tiene de todo un poquito y tiene una vida por ahí que ya la van a conocer. ¿Qué más les cuento? Estoy muy contenta, estuve, estuve, ¿sabes qué? Les estoy interrumpiendo el capítulo, vamos a hablar en los comerciales. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el capítulo de hoy? Mañana tengo escenas muy chéveres, no sé si salen mañana, si salen mañana, de acción, no se las pierdan porque va a estar muy buena. A mí lo que me gusta de esta serie es que tiene muchos personajes interesantes y el elenco está maravilloso, está hecho por grandes actores y todo el mundo está bien, están súper bien. Y bueno, tengo la dicha de entrar en una serie que tiene ese elenco tan maravilloso. Estoy muy, muy, muy contenta. En Perú no pasan la serie, bueno, hay que esperar que llegue a los otros países porque Señora Cero se está viendo en todos los países del mundo, pero creo que están transmitiendo ahorita la 2 y ya luego cuando aquí se termine, en Estados Unidos se termine la 3, pues pasarán la 3 en el resto del mundo, pero sí la van a pasar, así que tengan paciencia. Gabi, también por aquí nos están preguntando de cómo te sientes en un personaje donde son armas, acción. Mira, todo esto de las armas y la acción y todo me fascina. Yo no tenía conocimiento alguno, por ahí me han visto agarrando en fotos, mira que yo me estoy tocando el pelo porque como me estoy viendo como un espejo, uno se arregla. Yo no tenía conocimiento alguno, de hecho me ven en algunas fotos como agarrando la pistola medio mal, pues estaba prendiendo y ya me he ido fogueando y me gustan mucho las escenas de acción. He tenido que, bueno, caerme a golpes con hombres, tipo así, una mezcla entre Tortugas Ninja y Power Rangers, yo me encantan las escenas de acción. Y pues este personaje tiene mucho carácter, es una mujer muy decidida, que viene a poner orden en el ICE y viene pues a hacerle, a cambiar el rumbo un poco de la historia y a poner las cosas difíciles a la Coyote. Por acá también, ya Mel de los Santos, ¿qué tienes en común con Indira? Nada, le presto mi cuerpo solamente, porque Indira, bueno, cuando está sola, ya van a ver, es que no les puedo contar mucho del personaje porque se acaba la magia, pero no, no tengo nada en común. Mira, estoy viendo el capítulo con ustedes y qué buenas escenas, ¿ah? Y les agradezco muchísimo, la serie está teniendo un rating increíble y todo eso es gracias a ustedes. Ah, pues ya estamos en comerciales, así que podemos conversar. La serie está teniendo un rating maravilloso y eso es gracias a ustedes y por eso les agradezco tanto, tanto, tanto el apoyo. Ahora que estoy entrando yo también, que nos sigan apoyando. Gracias por apoyarme en todos mis trabajos, en todos mis proyectos, en todo lo que hago. Siempre ustedes están ahí posteando cositas, pendientes de lo que hago. Y pues para mí este personaje es un personaje muy especial. Por eso valoro tanto el apoyo, valoro tanto que estén ahí conmigo acompañándome, porque estaba, digamos, un poco, no cansada, pero quería escoger otro tipo de proyecto. Estaba como, quiero ver otros proyectos, quiero sentir otra cosa y con este personaje lo siento. Tiene mucho guaramo, como decimos en Venezuela, mucho carácter, es muy así y tiene una doble vida bien interesante. La cosa se va a poner buena, o sea, así como la están viendo ahorita, va por otro lado. A ver. Por acá también nos cuentan que nos, que platicas un poquito de tu look. O sea, eres muy bella, pero... Ay, Dios mío. Vida. Gracias. Nos ocupa muy poco maquillaje, el look de... Sí, casi no se maquilla, casi no se maquilla. Este, cuando empezamos a hacer el diseño del personaje, pues yo dije que no quería usar pestañas. Yo casi no tengo pestañas. Ahí se ve porque, como por la posición, pero casi no tengo. Y lo probé con pestañas y se ve, pestañas postizas y se veía demasiado falso. Entonces, pues nada, es casi nada de maquillaje. Ahí fuimos, al principio cuando estaba entrando, fuimos viendo que el color de labial usaba. Uso mis nudes, toda mi línea nude. Que pueden entrar a gabiapino.com y ver todos los colores que usé Indira, que sea por los lados nude. Nudes all the way, Forever Nude y Nude Nenas, que es el nuevo. Pero bueno, entonces le pongo muy poco maquillaje al personaje, me gusta así. Y pues querían... El personaje es como medio desarregladón. Entonces no está lacio el pelo y tampoco está como ondulado, sino como medio despeinado. Pero bueno, ella es así. Ella es así, como que salió de su casa y medio se... Medio se peinó, medio no se peinó. Bueno, aquí también nos preguntan de que cómo te has sentido grabar en México y con esas locaciones que se ven increíbles. Mira, estoy feliz de grabar en México. Ya es mi tercera oportunidad que me toca grabar acá. Y amo México, amo la gente, la gente es muy linda. Tengo muy buenos amigos mexicanos acá. Amo la comida mexicana, por supuesto. ¿Cómo voy a conectar? No, ahí están, ahí están. Se me desconecta, me muero. Pues nada, tengo muy buenos amigos aquí. La he pasado muy bien. Además que fue por el tiempo de la serie. Y pues yo creo que por eso me lo disfruto más en la ciudad. Me disfruto más todo conocer cuando tengo tiempos libres y todo. Porque sé que ya en un tiempo no voy a estar acá. O sea, cuando se termine la temporada ya no voy a estar aquí. Y qué, ¿cuál era la pregunta dentro de esa pregunta? Dije, ¿cómo te has sentido grabar en esas hermosas locaciones? Ah, no, bueno, las locaciones son bellísimas. Hay mucho desierto. Bueno, son lejos de la ciudad. Nos toca duro por carretera, pero vale la pena. Cuando tú lo ves en pantalla dices, wow, sí valió la pena las dos horas en carretera, las tres horas en carretera. Valió muchísimo la pena. Son locaciones bellísimas. Y se ve todo tan real. Mira, me gusta mucho hacer las escenas. Yo creo que lo que más me gusta del personaje es cada vez que me tocan hacer escenas de acción. O sea, con el chalé, con antibalas, con la pistola. O sea, me encanta. Y bueno, mi personaje siempre tiene un arma aquí. Por supuesto, no estoy acostumbrada, pero me fui acostumbrando en el camino. Y pues nada, me gustan muchísimo las escenas de acción. Tenemos un equipo que nos cuida muchísimo. Que nos enseñan, nos ayudan y hacen como una coreografía. Si es de pronto una pelea. Mira, es que medio me callé porque están viendo la novela y no los quiero interrumpir. Y quiero que vean la novela y no se desconecten. ¿Sí? Miren. No se pueden despegar. Hablamos ahorita en comerciales. La verdad, me da mucho gusto pertenecer ahora a Señora 03. Formar parte de este elenco maravilloso que tiene actores a número uno. Estoy muy, muy, muy contenta. Muy contenta de poder compartir con ustedes y que me apoyen. Gracias. Gracias de verdad. Pero bueno, no se desconecten. Vean ahí que vamos a seguir hablando. Ahorita nos queda tiempo para hablar. Gracias. Gracias. Ahora es que se pone buena. No, ya estaba buena. Ahora yo entro y se pone también buena por otro lado. Pero ya estaba chévere la serie. Llegué a poner orden. Y me dicen sí, pues llegué a poner orden en el ice. Ya van a saber por qué. Creo que hoy van a tener una probadita. Pero lo bueno viene ahora. Un beso a toda la gente de Panamá. Saludos todos, Señora 0. No, no se imaginan el elenco que tiene esta serie. Maravilloso, de verdad. Y me han recibido con muchísimo cariño. Yo entré a la mitad de la serie. Que no es fácil, pues, entrar a la mitad de un proyecto. Y me recibieron súper lindo, súper cariñoso. O sea, con toda la buena onda. Igual el equipo técnico, el equipo de producción, todo, 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 todo. Maquillaje, todo. Son una belleza. Y feliz, pues, con Telemundo. Por confiar en mí, con este tipo de personaje, que no es nada fácil. Y por darme esta oportunidad que yo quería, que quería hacer algo distinto. Que me tuvieron paciencia para esperar el proyecto. Yo les decía, no, 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 no va a haber proyectos hasta que este me enamoró. Así que, gracias a todo, a mi gente de Telemundo, con la que tengo 10 años ya, de exclusiva. Y toda la gente de producción, Mariana, de producción, todos. La productora ejecutiva. Bueno, por aquí, Alonra Rodríguez nos pregunta. ¿Que en todas las escenas de acción vas a tener un doble? ¿O tú sí te vas a reaccionar? No, yo no, no estamos usando doble. No estamos usando doble porque preguntan lo de la doble. Como les digo, me estoy gozando tanto lo de acción como nunca lo había hecho. Entonces quiero hacerlo yo. Obviamente, pues, hay escenas que si me tengo que arriesgar demasiado, me pondrán una doble. Pero hasta ahora lo he hecho yo. Por ejemplo, las escenas de peleas con los hombres y todo. Como hay un equipo de acción, son los que nos enseñan y nos arman como una coreografía de lo que tenemos que hacer. Y pues, yo he aprendido mucho. Hasta ahora no hemos tenido que usar doble. Bueno, verán todo lo que me pasa. Y dirán, ¿será una doble? Lo hice yo. Miren el capítulo. No se dejen miren el capítulo porque está chévere. Y gracias por todos los comentarios en Twitter. La verdad que siempre me están apoyando tanto que los quiero con toda mi alma. Sin ustedes, la verdad, no sé. ¡Ay, ahí vengo yo! Creo. Sí, ahí vengo. Miren. Voy a hacerle algo. Miren, estoy saliendo yo. Ahorita viene una secuencia chévere. A ver, ¿cuánto falta para que se acabe? No, todavía. Viene una secuencia muy chévere. Y viene una secuencia... Bueno, no se la pueden perder ningún día. Y bueno, miren a Carolina. ¿Qué tal? No lo quiero interrumpir. Debería capital. Voy a ayudar a los turinos de corazón, ¿no es? No, mi hermano no, chévere. Vas a ayudar al pueblo. A Luchotán, al guerrero. Y a todo el que se acabe. A ver, Ángel Vega Ortiz, saludos. A ver, Murillo, besitos. Geraldine Hernández y Luis Yamil. Ay, comerciales. No viene mi secuencia. Pues nada, vamos a conversar. Esta secuencia que viene ahora, o sea, está muy buena. Fue como mi primera secuencia de acción. Y al principio, cuando, por ejemplo, me tocó disparar o así, estaba súper nerviosa. Pero después de que disparé la primera vez, no quería parar de disparar. Nadie me quitaba el arma. Y pues nada, es súper seguro. O sea, porque yo sé que hay gente que dice, ¿cómo puedes estar con un arma? Eso es peligroso. Es súper seguro. Son armas especiales para esto. Para hacer una película, una serie. Y tenemos un equipo que nos cuida muchísimo. Pero nada, pues me emociono. Y ya no quiero soltar el arma y quiero estar disparando todo el capítulo. Y... Ay, pero son las escenas que más me gustan. Porque nunca lo había hecho. Pero siempre... O no, ustedes siempre me han visto en personajes así de la protagonista que llora, que sufre. Aquí va a sufrir también. Y va a llorar. Pero también va a hacer cosas increíbles y me lo estoy gozando. Bueno, aquí también nos están preguntando de que hoy es tu primera aparición. Pero parece que le echas ojitos a Daniel. ¿Será ese el caso? Tienen que ver, tienen que ver. No les puedo contar nada. Imagínate. Que si le echas ojitos a Daniel. Tienen que ver. No se pueden perder la serie. No se lo pueden perder ni un solo día. Porque pasan las cosas tan rápido. Y la verdad, si mi personaje le pasan muchas cosas. Pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y si se lo pierden, pues... Me voy a perder mis escenas de acción. Que tanto me costó grabarlas. Dice Carlos Araujo. Un beso. Nilsson Arcia. Arcia. Un besito. Vicente Terán. Yeraldin Salazar. Natalia Contreras. Ah, no. No he empezado. Es que quiero ver. Yo soy adicta a Señora 03. Antes, sin saber, sin saber que iba a pertenecer a la serie. Pues, veía mucho, veía mucho Señora 0. O sea, me encantaba. Y, pues, ahora soy más adicta. Además, me encanta porque salen personajes. Entran nuevos. Y todos entran con muchísima fuerza. Este pelo es una maravilla. Este pelo es el escritor que... Nuestro escritor. Yo me moría de ganas por trabajar con él. Y por fin nos cruzamos. Y por fin pudimos hacerlo. Y yo estoy, bueno, honradísima. Además, este pelo tiene un... Roberto Estopelo. Nuestro escritor. Tiene un equipo también maravilloso. Este, Indira. Todos. Mua. Los quiero mucho. Y gracias por este personaje tan lindo. Y, bueno, ya me están mandando a cortar. No se pueden despegar porque todavía quedan... ¿Cuánto? 12 minutos de serie. Y viene una secuencia muy chévere. No se pueden despegar. Los quiero mucho. Después vamos a estar... Sí. Bueno, después de que se termine la serie vamos a estar hablando. Voy a hacer otro Facebook Live. O sea, que nos vemos como en media hora. Y... Como en... Sí. 20 minutos. 20 minutos. ¿Ok? Los quiero mucho. Los quiero mucho. No se despeguen de Señora 03. Síganla viendo que todavía queda tiempo. Mua. Mua. Mua.